Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les quiero mostrar los regalitos que me dio mi esposo y también que me autorregale por mi cumpleaños y bueno, obviamente tienen que ver con plantas o son plantas. Así que, bueno, acompáñenme. Todas son plantas que me gustaban mucho, que quería y bueno, algunas tienen un propósito más allá de solo, pues, tener plantas bonitas, así que comencemos. Bueno, vamos a comenzar con lo que me regaló mi esposo, que siempre es muy concepidor y bueno, sabe que perfectamente que me encanta que me regale plantas o cosas de jardinería. Entonces, empecemos. Bueno, estas que tengo aquí son hierbas, porque quiero, le había comentado a él que quería hacer como un mini jardín de hierbas para tener en la casa, para poder utilizar hierbas frescas cuando cocinamos, y así. Entonces, cuando fui al vivero a buscarla, él me dijo, bueno, coge las que te quieres llevar, yo te las regalo. De regalo de tu creña. Y bueno, cuando me digo eso, literal me quería traer todo, pero dije, no, voy a coger las que más utilizo en la casa, porque tampoco vamos a tener plantas solo por tenerlas. Entonces, la primera es esta, esta es menta, esta es súper rica, y esta la utilizo bastante cuando hago quizás limonadas o algunos refrescos así naturales, bueno, para eso también, en ocasiones para hacer lo que son bebidas ya para adultos también. Entonces, compré menta, también compré perejil, que también utilizo mucho para hacer salsa, o chimichurri cuando hacemos carne asada. Y bueno, también compré cilantro, aquí también se le llama culantro, porque tengo este cilantro, este es de Castilla, que le llaman, y tengo este cilantro de pata. Entonces, y también me compré esta, esta es lavanda, este es un tipo de lavanda, había de dos tipos ahí en el vivero, pero me gustó esta. Todas estas hierbas que me regaló él, las vamos a estar utilizando en otro video, donde les voy a mostrar cómo voy a hacer en este jardín de hierbas, así que si todavía no estás suscrito, suscríbete para que puedas verlo. Estas fueron de las, de las, una de las que él me regaló, y ya les voy a mostrar los otros que me regaló. Otro de los regalos fue este arbolito, este es un árbol de naranja. Ya días quería tener como árboles así frutales, no aquel montón obviamente, porque estos no necesitan espacio. Me disculpo si hay mucho ruido, pero es que al lado están construyendo, bueno, de ahí no puedo trabajar. Este, este tipo de árbol es el injerto, lo que significa que hacen lo mismo que hacen con los cactus, que lo injertan en otra planta y esto le ayuda a crecer mucho más. Este es una variedad de naranja que se llama naranja piña. El vivero tenían de esta naranja piña, una que se llama, que es naranja valencia y otra victoria. Pero la que más me gusta a mí es esta piña. Está súper bonito. Y a pesar de que está chiquito, miren, ahí ya tiene una naranjita. Estos los vamos a estar sembrando primeramente en una maceta y después los vamos a pasar a tierra cuando ya estén más grandes y los voy a reubicar porque en la parte de atrás de la casa tengo un espacio bastante grande. Entonces ahí quiero sembrar este. Este fue otro de sus regalos que también me encantó. Él siempre está lindo, gracias, mi amor. Si estás viendo este video, muchas gracias, te amo por estos hermosos regalos. Y bueno, te voy a mostrar el que me encantó, que de verdad quería. Y bueno, él me dijo, sí, llévate, yo te lo regalo. Y muchísimas gracias, mi amor. Y se lo voy a mostrar a continuación. El otro de los regalos fue este arbolito. Este es un árbol de limón. Es una variedad de limón que se llama persa. Miren, aquí tiene un limoncito. Son bastante grandes. Y bueno, de este también quería tener en la casa porque tengo un palo de naranjaria que también utilizo en la cocina. Pero quería tener uno de limón. Miren, ahí ya está dando florecita y están empezando a salir sus limoncitos. Está bastante grande. Si ven ahí en comparación con el de naranja, este estaba bastante grande. Así era como los tenían en el vivero. Ya solo tenían así grandes. Y bueno, él me dijo, sí, no importa, llévate. Así de lindo y divino es ese hombre. Miren, súper bonito. Me encanta. Muy pronto también lo vamos a estar trasplantando cuando ya esté más adaptado aquí a la casa. Y bueno, esta fue la corona de estos regalos que me hizo. Súper bonito. Miren, ahí trae un montón de florecitas. Ya estas las saco aquí. Todas estas florecitas. Y está súper divino. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto los regalos de las plantas no venían solos. También me regalo esta maceta. Una maceta colgante, ven. Trae su cadena. Un agujero de drenaje que se puede tapar. Y trae este, aquí como un platito. Pues para que el sustrato no se encharte. Súper práctica. Y por supuesto esta es mi color favorito, colorado. Esta me la regaló porque sabe que la, en donde tenía mi peperomia, se cayó y se quebró. Y bueno, para reemplazar esa. También vamos a estar respetando futuramente esta, la peperomia. Esa se las mostré en el video de mis plantas favoritas del 2022. Esta fue una de las casetas. Y también les regalo esta. Para sembrar el árbol de naranja. Está bastante grande. Y bueno, apropiada al tamaño que tiene actualmente el árbol. Y para el divino amor de limón, me regaló esta maceta. Está súper bonita. De plástico, pero tiene este, como, textura. Como si fuera, en el tramado, o si fuera del vino. Está bastante grande. Porque obviamente el árbol de limón está bastante grande. Entonces, aquí lo vamos a estar sembrando primero. Y ya cuando esté más grande, lo vamos a pasar a tierra. No lo hago directamente. Porque ahorita en la parte donde los quiero sembrar, hay bastantes, hay unas tablas, hay una madera que hay que primero sacarla, hay que limpiar. Entonces, por eso todavía no los paso directamente de tierra. Y ahora, bueno, les voy a mostrar los regalitos que me compré yo para mi clientela. Bueno, mi primera de los regalos es este. Me compré este geranio. Este color no lo tenía. Tengo tres. Bueno, actualmente tengo tres. Es uno blanco, uno rojo y uno que es como un rosado, pero mucho más fuerte. Y, bueno, estaba este rosadito. Bien bonito también. Este es de los que sus hojas tienen como un bordecito como negro, una bandita como negro. Súper bonito. Me encantan los geranios. Y, bueno, no podía dejar pasar este. Y dije, bueno, lo voy a comprar como regalo de cumpleaños. Porque siempre hay buenas razones para comprar plantas. Entonces, bueno, este es uno. Bueno, y, por supuesto, no podían faltar las suculentas. Me compré esta. Esta es una, es como una variedad de la cebrita. Pero ven que sus puntitos son mucho más espaciados y más pequeñitos. Está florecida. Y tiene bastantes hijitos. Ya venía así. Esta todavía no la he trasplantado porque la estoy adaptando. Y, también me compré esta. Esta es otra. Creo que esta y esta son una variedad de jaortia. Todavía no he buscado el ID. Pero, tampoco no está. Súper bonita. Diferente. Me encantan estas suculentas. Que son así. Bueno, pero me encantan muchos tipos de suculentas. Esta estaba súper bonita. Y me gustó traérmelas. Porque, por ejemplo, esta era la última que estaba. Y me dije, no, voy a aprovechar. Y me la voy a llevar. Porque hay ocasiones en que he ido. Y miro que hay una plantita. Que tal vez es la última. Y, bueno, digo, no, la voy a comprar después. Y cuando vuelvo a ir, ya no, ya no, ya no está. O cuesta que vuelvan a traer. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Estoy muy feliz con los, bueno, con las nuevas plantitas que adquirí. Con las que me regalaron. Y, bueno, estoy también muy agradecida de cumplir un año más de vida. Con salud. Y, bueno, sobre todo al lado de mi familia. De mi esposo, de mi hijo. De mi madre. De todos mis seres amados. Que, bueno, son el mayor obsequio que puedo tener. Y saber que ellos siempre están ahí para mí. Y que, bueno, se alegran cada que cumple un nuevo año. Así que, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a toda mi familia. Que, bueno, fueron súper lindos. Gracias por sus deseos. Por sus felicitaciones. Y, bueno, una mención especial. Gracias a mi esposo. Que siempre está ahí conmigo. Y me acompaña. Y me secunda, pues, en todas estas locuras. La verdad que son muy afortunadas de tenerlo. Y, bueno, le agradezco mucho por estos hermosos regalos que me dio. Me encantaron, de verdad. Me fascinaron. Y, por si no quedó claro. Muchas gracias. Me encantaron. Fue un video un poco cortito. Y, bueno, fue más que todo solo para mostrarles las plantas. Luego las estarán viendo cuando las planten. Y cuando haga lo de este mini huerta o mini jardín de hierba. Que también les voy a estar compartiendo por aquí. Así que, si es primera vez que ves uno de mis videos. Te invito a que te suscribas. Actives la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También que le des un me gusta a este video si te gustó. Y, bueno, también puedes ir a seguirme por mi Instagram. Allá también les comparto contenido acerca de plantas. Muchas gracias por ver este video. Y nos veremos en un siguiente video. Chao.